¡Suscríbete! ¡Está claro! ¡Method, Thor, Legend! ¡Está claro! ¡Está más que claro! La final del año pasado fue la polla, la de Barcelona A mí sí que me hubiera gustado que hubiese sido el Black O2 pero obviamente tiene que ser de... ¡Del SIDA! ¡Del SIDA del golf! ¡Hombre, llega a ser de Battlefield, tú te enamoras! ¡Sí, sí! Le tenemos aquí para hacia la pantalla Pues estamos ya aquí en... en el último día de la Gainergy Hoy me acompaña... una chica y bueno, y luego no me está poniendo morritos en plan fotos de Instagram Y... Es que me cansa el abrazo A ella en general esto no le gusta No ha venido más por mí eso Ella solo ha venido por decir camisetas de Star Wars y esas cosas Hola... ¿Cómo se llamaba el otro? Eh... La Guinness Week Eso, en eso sí que había más Se me cansa el abrazo ¡Coli! Compaca ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada... La Currucu voy a hacer Lo que le conozcáis Ya saben lo que es la Currucu Ya tú no sabes lo que es Es una técnica que utilizo que cada día la hago de diferente manera Y nadie sabe La Currucu es que se pone a grabar el solo Y le van a grabar contra bots Normalmente lo hago contra bots Y le van a grabar contra bots Y bueno, próximamente le vais a ver muchísimo Porque voy a hacer retos con él en el FIFA De momento ya he perdido dos Uno se subió al trobo con su panal Y otro en el... Acabamos de salir ahora mismo de jugar al Free For Hola contra todos en Xbox One Y hay que decir Me ha sorprendido una cosa Y es que mi novia, o sea Ha matado más en Xbox One Que en mi propia Play ¿Cómo te lo come? O sea, me llama corriendo diciendo Cristian que me echó racha de 5 bajas seguidas Me ha hecho una baja múltiple impresionante Muy, muy épico Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Avermedia Gaming En el que hoy se va a sortar esta pedazo de capturadora Esta pedazo de Avermedia Live Gamer Portable En el cual voy a participar Yo, Baitista 95 Y bueno, esto es un live Y bueno, al ser live en Xbox One Es muchísimo más difícil Así que vamos allá Estamos en Strike Zone En el mapa de Strike Zone Call of Duty Ghost Con la Honey Badger en puñadura Y como en el silenciador incorporado que viene También llevo perforante Y las siguientes rachas de especialista que llevo Es una partida que, bueno Es un free for all En contra de todos Y bueno, vamos a pillar aquí Un poquito de spawn Por aquí me van a venir dos Dos izquierda Vale, me los llevo por delante Este pedazo impresionante Jumps up Venga, otros dos para mí Venga, me los llevo en el bolsillo Vamos bien, vamos bien Otro más, otro más Racha de 5 Aquí vamos ya con el perro Voy a sacarlo A ver, que no vaya a ser que vengan por detrás Y me jodan Santiago Bernabéu Va a dar comienzo el partido Entre Real Madrid club de fútbol Y Borussia Dortmund En 10 al partido Pepe tocando atrás La toca para que tiran al centro del campo Mueve para Xavi Alonso Xavi Alonso abre esa banda Izquierda para Marcelo El brasileño que toca para Cristiano Marcelo que se la tira Se le tira el pase Bueno chavales, puesto que ha dejado ya este magnífico fin de semana ¿no? Este videoblog que estoy ya en casa Y bueno, decir que Estoy encantado de haber conocido en persona como ha sido mi colega Colitv7 y Electro HD También haber conocido a Toniki, a K47, a Black y demás Que son buena gente Y pues hasta de puta madre ¿no? Me lo paso bastante bien Te voy a agradecer pues a mi novia que haya venido A mi colega Estapa y Lauren Así que nada chavales Me voy a ir despidiendo ya ¿vale? Y no os olvidéis de dar like, dejad vuestros comentarios Y nos vemos la gente Adiós